Vamos a hablar ahora de lo que ocurría esta mañana muy temprano en la sede de la terminal de Omnibus de Asunción. Una manifestación, una protesta que también causó cierto retraso en el trabajo, cierta incomodidad también para los pasajeros que tenían que tomar ciertos rumbos. Y esto ha tenido, gracias a Dios, un final feliz, porque se llegó a un acuerdo con representantes de la terminal y también el gremio de trabajadores. Joel Sandino estuvo por allí y nos trae la crónica. No todos los días se observa una terminal de Omnibus, más todavía de la capital de un país, en estas condiciones. Sin Omnibus, es porque los medios de transporte decidieron llevar a cabo una medida de protesta, exigiendo mejores condiciones. Tenemos que, nosotros estamos apoyando porque los reclamos que ellos tienen, también forma de nuestra agenda de reclamos desde años, ya aquí con la gente, con los otros gremios que tenemos una coordinadora en ese sentido, los comerciantes, vendedores organizados, cambistas, taxistas. Hace años que nosotros estamos reclamando que se mejoren las instalaciones de la terminal. Es más, hemos presentado un proyecto de una nueva terminal, porque la terminal genera suficientes recursos como para poder pretender tener una terminal más moderna, una terminal adecuada a los nuevos tiempos. Estamos iniciando, estamos asumiendo el cargo, y nos encontramos con una situación de reclamos de los gremios del transporte. Estos reclamos, yo creo que son valiosos de ser escuchados, y ya, de hecho, ya está pactada una reunión que en minutos más estaría iniciando con los representantes de los gremios, para así dar solución a estos reclamos. Básicamente, ellos están pidiendo sus reclamos girando en torno al inicio de las obras del sector sinestrado, la terminal, y reclamos sobre servicios de seguridad y limpieza del edificio, de la terminal. Como compromiso, como administración, de hecho, es hacer un seguimiento constante a eso, y los plazos aportarlo lo máximo posible, de modo a que antes del fin de año estemos iniciando estas obras, que son necesarias. Sí, ese es el compromiso nuestro. Por supuesto, nosotros estamos más interesados, como ellos también, en brindar un buen servicio a la ciudadanía, a los usuarios en general de la terminal, y básicamente para eso necesitamos nosotros, que esas obras se inician para poder normalizar nuestro edificio, ¿verdad? Estamos, llegamos a un cuarto intermedio, donde le solicitamos al presidente de la Junta, al nuevo director de la terminal, que haga un resumen y un documento para la firma, para el levantamiento de la medida. Ese documento solicitamos a corto plazo, inmediatamente, la parte de seguridad, la parte de mejoramiento de servicios, la quita de activadores en la terminal de Asunción, y también se va a formar una comisión con la Policía Municipal de Tránsito sobre algunos problemas que aquejan principalmente con las empresas de corta distancia. Eso es el resumen de lo que nosotros necesitamos, vamos a estudiar para ver si levantamos la medida de fuerza que estamos realizando. ¿Cuándo dicen a corto tiempo o cuántos días se refieren ustedes? Inmediatamente. Inmediatamente estos cuatro puntos, una mesa formada por el sector empresarial y la gente de la Municipalidad de Asunción, con el nuevo director que asumió en el día de hoy aquí la administración. ¿Y hay un compromiso de parte del director en este sentido? Hay un buen compromiso y creo que a corto plazo nosotros vamos a subsanar este inconveniente, principalmente en beneficio a los usuarios. Entonces hoy le decimos, señor Intendente, este es el transporte tanto público que pasajero de nivel nacional e internacional que hoy tomó la determinación de no ingresar a su terminal. Gracias a Dios, muy buena respectividad por parte del presidente de la Junta Municipal y por el nuevo administrador de la terminal de Unión de Asunción hemos recibido y ahora estamos en un cuarto intermedio elaborando un documento de compromiso el cual debe ser cumplido en corto tiempo. Hay puntos que inmediatamente deben ser cumplidos, otros lógicamente que por la envergadura del caso a lo mejor llevará 30, 60 o 90 días que vamos a estar esperando. Tras la firma de esta nota de compromiso, los transportistas quedaron un tanto conformes y a la espera porque van a estar fiscalizando en los primeros 30 días sobre cómo van desarrollándose las cosas en la terminal de Unión de Asunción y por supuesto que los buses volvieron a su servicio normal.